Compartamos las notas de portadas aquí en Página 3. Las arenas del Sahara tienen las alergias revolteadas. Veamos que nos trae la portada del periódico El Caribe con toda y el Sahara. La alcaldía extrae 72.000 metros de material del río Yaque. Ahí vemos los equipos pesados de la alcaldía de Santiago retirando material de la ribera del río Yaque del Norte, pese a una prohibición del Ministerio de Medio Ambiente. Estuvo a la prohibición y se mantiene para extraer nuevo material del río, dentro del río. Pero le dieron un permiso, llegaron a un acuerdo para que le permitieran entonces remover lo que ya estaba fuera en la ribera. Tenemos algunos detalles más adelante. La declaración del director de esta zona de medio ambiente. Y, ¿qué le puedo decir, Don Yuzzi? Aquí ni siquiera sabemos a dónde se ha metido ese material. Usted sabe lo que dicen, que es para las obras. Ahí había demasiado material como para haberlo metido en esas obras. Lo peor de todo eso es que la actitud del cabildo, de los incumbentes del cabildo, es de desafío. Y dice que ellos van a hacer lo que tienen previsto hacer ahí en la orilla del Yaque, por encima de todo el mundo. Y además, que no hay transparencia en cómo están manejando eso. Porque no es verdad que la están enviando a ninguna obra del cabildo. No es verdad. Más adelante tenemos detalles, porque es increíble que esa sea la situación. Fallecen otras dos embarazadas con síntomas de la H1N1. El Colegio Médico Dominicano reporta las muertes en la maternidad de Los Mina, donde se sospecha que una médico residente también tiene el virus. Y Haití prohíbe importación por gripe aviaria, importación de algunos productos. El diario Le Matain tendrá más detalles más adelante. Peggy presidiría el PRD para poner fin al conflicto interno. Rechazan que se suba 30 dólares de impuesto a la salida. Este es el sector turístico que tiró el grito al cielo luego que la DGII. Estuviera diciendo esto en los últimos días. Pero ha descartado que la iniciativa de elevar los precios, que esa iniciativa vaya a elevar los precios de los boletos de avión. ¿Y a quién le van a pasar la factura? ¿A la línea aérea? ¿A el usuario? No, la línea se lo carga. Exactamente. ¿Y qué cuento es ese? ¿Qué cuento de camino? Germán llama capítulo a la asociación de jueces. Llama mentirosa a la jueza Yudelka Villanueva. Villanueva. Ay, no. Yo no me voy a meter en esos líos. Dolor e impotencia por muerte de joven en la fe. Policía Nacional busca a los culpables del asesinato de Helen Pérez. Y Sandra Curdas denuncia que le quitaron la protección. Dice que se siente decepcionada de la justicia dominicana. Explíqueme usted. Y después hablamos. Es una campañita que le tienen también a la señora. Entre otras, encontrará estas notas en el Caribe de la fecha. Vamos a pasar a ver qué nos comparte en esta fecha el listín diario. El matutino centenario de la República Dominicana está compartiendo notas. En el día de hoy, las notas más decoyantes de la fecha. Comienza la Feria del Mango en Baní. Una foto de portada de la inauguración de la Feria del Mango. Una de las actividades más importantes en términos de la producción de la deliciosa fruta. Que todos compartimos, prácticamente todos, aquí en la República Dominicana. Y que va ganando nombre a nivel internacional. Haití prohíbe aves y huevos de la República Dominicana. Salud niega que el virus haya reaparecido y le sorprende la medida haitiana. Tal y como dijo José Neto, pues vamos a ver lo que Le Matain está compartiendo en el día de hoy. Periodistas piden que la televisión mejore contenidos. Ahí, mientras no haya una acción, incluso de los propios dueños de medios. Eso va a ser poco menos que letra muerte. Crean una comisión para revisar el código laboral. Una foto de portada de sesión de esa comisión de revisión del código laboral. El presidente de la Suprema Corte de Justicia recrimina a una jueza. Mala cosa. Se esté dilucidando en los medios las cosas de la judicatura. Y el archivo que guarda la memoria racional, entre otras, son estas notas compartidas por el listín diario de la fecha. Veamos que nos traen dos periódicos internacionales. Hay dos notas que, aunque están sucediendo fuera de este país, específicamente Estados Unidos, tienen mucho que ver con nuestra seguridad y nuestra privacidad. Porque no estamos exentos a que no se nos miren las comunicaciones. Y voy a hablar brevemente de ambas notas porque nuestra vista mundial está dedicada a este tema en el día de hoy. El periódico del New York Times dice que Estados Unidos confirma que está obteniendo y archivando toda la información en la web de otros países. Pero no tan solo otros países. Lo hace en Estados Unidos. Pero las informaciones que usted comparte a través de los servicios del Internet. Bueno, hay un programa en Estados Unidos que lo está archivando, que lo está monitoreando. Le vamos a decir específicamente qué están monitoreando, qué están obteniendo, cómo lo hacen y el nombre del programa. Usted no se la va a creer. Y le está haciendo, quien está a cargo es la Agencia Nacional de Seguridad o NSA, NSA. Y muy poco conocida, pero es incluso más grande que la CIA, esa agencia. Lo vamos a explicar más adelante. Y el periódico Washington Post también habla del tema, porque habla de cómo están obteniendo metadatas. Fue el diario que sacó a la luz la denuncia, con todo y documentación, que se la vamos a mostrar de manera exclusiva aquí, en Página 3. Incluso órdenes de la Corte Secreta en los Estados Unidos, la Corte de Vigilancia y de Inteligencia Foránea. Nosotros obtuvimos los documentos, todos clasificados, que fueron filtrados a la prensa. Explíqueme usted. No es fácil, no es fácil. No. Pasemos a ver qué nos comparte en el día de hoy el matutino Le Matin, la mañana de Haití. Tiene, entre otras notas, de importancia. Pienso que la más importante, bueno, para nosotros los dominicanos, que coloca hoy Le Matin. ¿Y los productores? Dice que el gobierno haitiano ha prohibido la importación de productos cárnicos procedentes de la República Dominicana. El Ministerio de Comercio e Industria, en una nota publicada ayer, jueves 6 de junio, decidió prohibir la importación y venta de productos cárnicos y de animales vivos, pollos, huevos, entre otros, de la República Dominicana, debido a la gripe aviar que golpea a nuestros vecinos. Dice que la prohibición, según el Ministerio de Comercio e Industria, tiene efecto inmediato. Tras la advertencia del Ministerio de Salud Pública y Población de la República de Haití, la información publicada en la prensa sobre el surgimiento de la epidemia de la gripe aviar en la República Dominicana y la confirmación de la información por parte de la misión diplomática de Haití en la República Dominicana. Los Ministerios de Comercio e Industria y de Agricultura de la República de Haití informan a los consumidores o usuarios en la frontera haitiano-dominicana, así como a los importadores y minoristas, que la importación y venta de productos cárnicos, especialmente aves de corral, huevos y animales vivos, potencialmente contaminados o portadores de la gripe aviar desde la República Dominicana, está prohibido hasta nueva orden. Reza la nota 900-992. Dice que hay personas que sufren de infecciones respiratorias agudas, cuyos casos se han registrado en la República Dominicana de acuerdo con la Dirección Nacional de Epidemiología. Dice que el patógeno se ha reportado en 11 provincias, incluyendo Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Puerto Plata y otras. Entre otras, esta nota preocupante para la producción de la República Dominicana en el matutino Lema Time, la mañana de Haití.